aplicamos un tono azul en todo nuestro párpado móvil lo esparcimos bien aplicamos muy bien a toquecito lo difuminamos poquito, aplicamos un color como bajito así para difuminar los bordes del azul miren se ven va cambiando un poco la tonalidad difuminamos, difuminamos muy bien aplicamos un tono café naranjita en toda la orillita de nuestro tono azul difuminamos también muy bien muy bien, es un café naranjita que con el azul se va convirtiendo en un cafecito difuminamos muy bien muy bien si ven como van cambiando los tonos se va convirtiendo en una transición bonita aplicamos tono de transición que vendría a ser un color naranjita claro y difuminamos muy bien todos nuestros bordes si ven va cogiendo un degradé súper lindo difuminamos y difuminamos muy bien difuminadito muy bien, eso hay que difuminar todo esto para que no se vea como líneas aplicamos tono azul en nuestro lagrimal de la línea de agua aplicamos muy bien aplicamos también lápiz negro haciéndolo un poco, no hacia adentro sino hacia afuera aplicamos un poquito de iluminador en el lagrimal que se ve hermoso aplicamos nuestras pestañotas igual a un maquillaje súper sencillo fácil de hacer estos maquillajes se usan bastante para la noche un ahumado en tono azul que se ve en el 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 que Gracias.